Amame, amame ingrata Porque es que no quieres hacerlo ¿Acaso tu destén no mata? Me mata, debes bien saberlo ¿Acaso tu destén no mata? Me mata, debes bien saberlo Amémonos y démonos tu ternura Ya deja de martirizarme tanto Que la piedad o la pasión te vuelvan Que te amo, sabes bien que te amo Ingrata, debes bien saberlo Que te amo, sabes bien que te amo Ingrata, debes bien saberlo Amémonos y démonos tu ternura Ya deja de martirizarme tanto Que la piedad o la pasión te vuelvan Que te amo, sabes bien que te amo Ingrata, debes bien saberlo Que te amo, sabes bien que te amo Ingrata, debes bien saberlo Ingrata, debes bien saberlo